Más de medio centenar de empresas participaron este pasado fin de semana... ...en el Salón Overfifty Show en el Palacio de Ferias y Congresos de Estepona... ...organizado por la Senior Times. Clínicas, hoteles, aseguradoras, asistencia jurídica, administradores de la propiedad... ...y otros han presentado sus productos. Sí, es muy importante, sobre todo en la Costa del Sol. Sabéis que muchas personas vienen aquí a retirarse... ...por lo tanto la población aumenta... Muchos extranjeros, ¿no? Muchos extranjeros, muchos extranjeros. ¿Y eso es bueno para...? Para nuestra clínica es muy bueno... ...porque la mayoría de los problemas de espalda a partir de los 40. La feria se ha consolidado entre la población mayor de 50 años... ...que representan un segmento muy importante de población... ...en la provincia de Málaga y en especial en la Costa del Sol. En Estepona la edad de los residentes extranjeros... ...está muy repartida entre jóvenes, adultos y mayores... ...y la cifra global representa el 25% del censo de habitantes. Bueno, esto atrae mucho turismo, 5.000 personas al día a Estepona... ...y es gente, todos residentes en la Costa del Sol. Si extrapolamos un poco los datos de Estepona... ...que tenemos un 30% de nuestra población... ...es decir, 25.000 residentes extranjeros en Estepona... ...si eso lo llevamos a toda la costa... ...pues estamos hablando de 200.000 personas que viven... ...es mucha gente, es mucha gente. Aparte de realizar compras o contratar algún servicio... ...los usuarios pudieron informarse sobre temas relacionados... ...con la salud, las finanzas, el ocio y el deporte... ...la oferta de servicios era muy amplia. Trabajamos con personas, personas con dependencia... ...sobre todo personas mayores. Yo estoy aquí en San Pedro de Alcántara... ...bueno, entre San Pedro de Alcántara y Marbella... ...Sarco, Habitada, Salea. ¿Para gente mayor de 50 o también para menores de 50? Ojalá, ojalá, porque no, no... ...pero son para gente mayor de 50 años... ...y son gente más bien independientes... ...entonces quieren vivir en un entorno seguro... ...porque le damos todos los servicios que necesitan. Y la nota de color la puso una famosa empresa sueca... ...de muebles y decoración... ...fundada por Invar Kamprad... ...que creció en la granja Emtarit... ...de un pueblo llamado Agunarit. ¿Le suena? Estoy de Ikea, que estamos promocionando... ...y nada, y ella es la princesa. Estoy aquí, compartiendo mi palacio... ...y está en mi cuarto... ...que lo he decorado con muebles de Ikea, por supuesto... ...y hemos venido aquí... ...pues para promocionarlo un poco Ikea... ...para las personas mayores... ...pues que viven aquí en la costa... ...y que necesitan decorar su casa... ...y entonces claro. Pues sí, era la princesa del Guisante... ...un cuento de hadas del danés Christian Andersen... ...y no podemos olvidarnos de la comunicación... ...había una emisora de radio de habla inglesa... ...en definitiva, un poco de todo. ¿Tiene usted más de 50 años... ...le interesan temas de salud, ocio y otros... ...pues esta es su feria... ...eso sí, si no ha disfrutado este fin de semana de ella... ...tendrá que esperar a la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!